Quienes hoy por intereses políticos circunstanciales, por fíen en revisar la relación con el Estado boliviano, por decirlo en sus propias palabras, deben comprender que el pueblo boliviano, junto a su gloriosa Armada Boliviana, jamás permitirá una nueva pérdida de territorio bajo ningún pretexto. De esta forma, el presidente Luis Arce, durante el 196 aniversario de la Armada Boliviana, afirmó que el país jamás perderá territorio ante la propuesta de revisar la relación con el Estado planteado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho. La navegación boliviana es una promesa, la de recuperar lo que nos fue injustamente arreglado durante la guerra del Pacífico, no solo por la ambición extranjera, sino por la complicidad de la clase dominante de nuestro país, a quienes, como dijo un gran intelectual boliviano, les hubiera dolido más perder a la Virgen de Copacabana, que lo que les dolió perder el litoral. A esa carencia de sentido espacial, de conciencia de patria, se la llamó la concepción señorial del territorio, por la cual se confunde a la patria con la extensión de la hacienda. A esa mentalidad nos enfrentamos el día de hoy, cuando se manipula a la población boliviana para que defienda particularísimos como si el bienestar de una región estuviera reñido con el bienestar del resto del país. Sin mencionar a los representantes cruceños de forma directa, el presidente Arce también dijo textualmente que Bolivia es más grande que una finca por mucho que a las élites a las que considera antipatria les cueste aceptarlo. Incitar a la confrontación entre bolivianos sirviéndose de una versión caricaturizada del regionalismo federalista provocando dolor y muerte debe indignarnos a todos. Sobre todo cuando todavía luchamos para superar los terribles efectos de la pandemia y un gobierno de facto que se dedicó a asaltar el tesoro público. Refiriéndose al último fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que confirmó a las aguas del Silala como un cauce internacional, Arce llama a la Armada Boliviana a cuidar los recursos naturales de Bolivia. Hoy más que nunca necesitamos de nuestra Armada Boliviana para defender nuestros recursos naturales, cuidar la soberanía sobre nuestros ríos y lagos y en todos los puntos del país, especialmente en los puntos fronterizos. Hoy más que nunca la Armada Boliviana debe ayudar a eliminar la explotación ilegal del oro y otros recursos naturales que posee el país. La Armada Boliviana debe contribuir a un uso más eficiente de nuestros ríos y lagos para fortalecer la economía del país. El Gobierno Nacional seguirá equipando, seguirá dotando de todo lo que sea necesario para que la Armada cumpla este gran objetivo. El presidente Arce también se refirió a todo el territorio que perdió Bolivia en su historia haciendo énfasis al conflicto con Chile por la pérdida del mar, afirmando que es una consigna indeclinable recuperar el territorio marítimo arrebatado. Durante la presidencia del mariscal Antonio José de Sucre, nuestro territorio patrio se extendía entonces a más de 2.363.769 kilómetros cuadrados, de los cuales actualmente conservamos apenas 1.099.000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de lo que inicialmente heredamos bajo el principio internacional de Utiposidetis. Ninguna pérdida imprimió tanto dolor, sin embargo, como el despojo de nuestro litoral. Bolivia tenía presencia en las costas del Pacífico antes de la guerra con Chile. Es un hecho, los lazos de nuestro pueblo con el mar se remontan a la época de los incas precoloniales, a través de rutas que transitaron durante siglos antes de la llegada del primer español. En todo caso, la navegación boliviana viene de muy atrás y fue interrumpida ni siquiera por el despojo de nuestra cualidad marítima. La creación de la Armada Boliviana como elemento independiente de las Fuerzas Armadas en 1963, se actualiza el derecho imprescriptible de Bolivia a recuperar el territorio arrebatado, hacia su espacio marítimo de manera indeclinable. Arce también exhorta a todos los bolivianos a sumarse a la defensa del territorio nacional con un discurso que todavía mantiene cierto recelo diferenciando clases. Bolivia es una sola y es un barco en el que estamos todos y depende de nosotros que nuestra tripulación llegue a buen puerto, o perezca en las aguas del egoísmo, a los cuales nos llaman a saltar los cantos de sirena de quienes olvidan que nuestra patria es algo más grande que la suma de sus partes. Es un amor desenfrenado de libertad, como dijo alguna vez nuestro prócer Simón Bolívar. Ese sentimiento se manifiesta hoy en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Un Estado sin exclusiones, ni ciudadanos de segunda categoría. Un Estado que reconoce nuestra diversidad y se enorgullece de ella, frente a quienes que por el color de su piel o por sus apellidos extranjeros, se creen superiores a sus hermanas y hermanos en el mismo seno de la patria. Cada solemne aniversario que celebran nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Armada Boliviana en particular, es una renovación de su compromiso con el pueblo boliviano y su constitución política del Estado, a los que han jurado defender respetando una honorable tradición militar que se remonta al tiempo de las republiquetas independentistas.